La actriz Miriam Ibarguren y Alberto Caballero están de enhorabuena porque están esperando a su primer hijo. La actriz vasca de 41 años de la que se avecina ha colgado dos fotografías a sus redes sociales junto al creador de esta reconocida serie donde enseña su abultada barriguita. La pareja consagra así su relación de casi 10 años, ya que desde 2013 comparten vida juntos, aunque todavía no hayan decidido casarse. Una gran noticia para Miriam Ibarguren, que ha recibido muchos mensajes de cariño de compañeros de profesión como Fernando Tejero, Paula Echevarría, Sara Sálamo o Ernesto Sevilla, entre muchos otros, que han felicitado a una de las actrices más solicitadas del panorama nacional.